¡Hola Juego Amigos! ¿Cómo están? Hoy tenemos nada más y nada menos que... Esta serie llena de X-Men y el buff el día de hoy es nada más y nada menos que Wendigo Esta es la primera parte, yo soy Hugo y comenzamos Pues el primero a revisar es nada más y nada menos que esta chulada de X-Force Tenemos a Boom Boom, vemos el arte original en los cantos Y aquí tenemos todos los personajes que necesitamos para hacer nuestro Build a Figure que es Wendigo Pues vamos a ver que tal está la escultura Muy padre, está muy bien hecha la escultura Vean nada más que chulada, vean el detalle de los aretes Tiene dos moldes, el detalle de que está masticando chicle y su bomba está genial Se me hizo una muy muy buena juntada por parte de Hasbro Me hubiera gustado quizás que los lentes fueran traslúcidos Esos hubieran estado padrísimos en un acrílico verde, hubieran quedado geniales Y tenemos pues el cuerpo ya genérico que realmente funciona Porque es la versión del cómic Entonces normalmente siempre usan este tipo de ropa pegada a los héroes, entallada Pues no es necesario darle tanta textura Entonces Hasbro pues aprovecha para utilizar un cuerpo genérico Ya deberían de hacer otro, no se engacho Y ahora tenemos este personaje Wolverine en su versión Uncanny X-Force Aquí tiene el arte que está padrísimo, me gusta mucho el dibujo en la parte de atrás Pues vamos a empezar con los detalles de la cara que siempre es lo que más nos gusta Pues es un Wolverine repintado, está muy bien colocada la pintura Me gusta mucho esta combinación de X-Force Tiene estas garritas en un plástico rígido No se pandean tanto como otras Está súper articulado, está muy bien para la hora de ponerlo en poses súper súper heroicas El característico bello de los brazos Está muy rayado, aquí sí siento que les falló un poquito Se lo deben de meter más en la escultura yo pienso O hacerlo de una manera más sutil Para que dé mejor el efecto Un Wolverine más para la colección Para todos aquellos que coleccionan X-Men A los que coleccionan Wolverine No lo dejen pasar Muy bien, la verdad me gustó bastante esta versión de Wolverine X-Force ¡Tatatán! Nightcrawler Vean que padre está este personaje Me encanta Ya tenemos a Nightcrawler fuera de la caja Y vamos a ver el rostro Está muy bien la escultura La pintura muy bien colocada El cabello igual viene en un molde aparte Le dan estos destellitos de azul Que ayuda a darle más volumen al cabello Y que se note más Realce más el trabajo de escultura en el cabello El cuerpo sí viene en dos moldes Esta parte es individual Tiene la articulación en el abdomen Perfectamente bien diseñada Y no pierda la forma Sigue estando rojo todo el tiempo No importando la posición Esto está bastante cool Está muy bien articulado Obvio por el personaje tiene que tener Todas las articulaciones posibles Tiene su cola puntiaguda Tal cual sale en los cómics Esto está muy cool Muy flexible Se puede girar Mover No se rompe Está perfecta Con esta cara así Medio picarona Por decirlo de alguna manera Esto está como de grito De guerra De batalla Se le ven perfectamente bien pintados Los dientes Incluso la lengua Las manos están geniales Estos tres dedos Siempre me ha llamado mucho la atención Al igual que en los pies Que tiene también Como si fueran tipo ave O tipo duende Incluye también su espada Esta ya con la espada Es uno también de mis favoritos Que bueno que ya están haciendo Bastantes X-Men Pues a mi en lo personal Nightcrawler me encantó Al igual que Boom Boom Así terminamos con la primera parte De esta serie de Wendigo de X-Men Y pues díganos en sus comentarios Que les parece Cual fue su favorito Pues síganos en nuestras redes sociales Yo soy Hugo Y nos vemos en el próximo video Bye